Luego además un clip que seguramente para muchos de vosotros pasó completamente desapercibido pero que yo considero tremendamente importante fue el mismo momento en el que José Félix Díaz hablando con Rubén Martín pues de alguna manera daba a entender cómo efectivamente ahora mismo José Félix Díaz es junto con Pedrerol y probablemente presumiblemente Tomás González Martín la fuente de información más fiable que puedas tener cuando quieres saber algo lógicamente del equipo blanco Ayer precisamente hubo un comentario muy aparentemente ingenuo que no llevaba a ningún sitio en el que José Félix Díaz comentaba o le había comentado a José Ángel Sánchez y esto lo dio entrever como que de una forma o de otra son Florentino y José Ángel pareja de hecho lo que significa que el hecho de que al final ellos se compenetren también ha hecho que creen un equipo tan importante que de una forma o de otra de una forma o de otra te hace entender como que la cosa siempre va a tirar adelante pero además te da a entender que José Félix lógicamente sabe perfectamente quién es quién en todo este juego qué se juega, qué papel juega cada uno y evidentemente es por eso por lo que hay que confiar más que nunca en lo que comente José Félix o Josep Pedrerol puesto que bueno si te das cuenta y si te fijas al final tienen información que prácticamente nadie más tiene porque sabes perfectamente que José Félix está muy bien conectado a José Ángel entonces no sé si está el clip por aquí como es un directo muy largo no puedo ponerlo más o menos donde me gustaría no sé si se acertaría además pero recordad que en ese clip largo efectivamente José Félix reconoce que él habiendo hablado con José Ángel y conociendo a Florentino que fueron una pareja de hecho que se lo ha dicho a ellos personalmente al final te das cuenta de que toda la información viene de ellos directamente no hay que ser tampoco un hacha para saber de dónde viene todo el percal así que bueno pues como digo si queréis saber algo del Real Madrid Pedrerol, José Félix y por supuesto este Tomás González Martín son las mejores fuentes de información con todo lo que respecta al equipo blanco